Buenas tardes mi gente hermosa, Cuerpo Latino, el día de hoy vengo a compartirte uno de mis secretos en el cabello Cuerpo Latino, yo era una mujer que se me caía demasiado, cuando utilizaba ese shampoo de todas las marcas que hay hoy en día créeme que botaba demasiado pelo, comencé con el tratamiento de shampoo casero cebolla, jengibre, le coloco ajo y muchas cosas más, pero tengo otra receta que a mí me ha funcionado y no solamente eso, sino que mi cabello Cuerpo Latino ya no es lacio, ok es como especie de liso arriba pero con onda, es una locura pero esta locura se debe gracias a esta receta que he hecho durante más de un año Cuerpo Latino, huevo, le coloco limón y canela, ok yo voy a hacer una mascarilla, me la coloco en el cabello y voy tejiendo lo primero que voy a hacer Cuerpo Latino, ok voy a desenredar todo el cabello y lo divido en dos partes voy a colocarte para que veas el antes de como tenía el cabello y ahora como lo tengo, mira a ver, está como todo ondulado Cuerpo Latino, lo divido en dos partes, ya lo peiné, ok ahora voy a preparar, yo le digo que esta es una mascarilla casera Cuerpo Latino, si te gustaría experimentarlo, bueno, hazlo con toda la confianza del mundo soy una mujer que me gusta siempre experimentar cosas naturales así que mis amores, que es lo que va a utilizar solamente dos huevos si tú dices, ay no, es que me da mal olor el huevo, es que es tan tabladera mi amor colócale un poquito de canela y un chorro de limón para que se te quite ese efecto de que huele a huevo ok, está bien Cuerpo Latino Cuerpo Latino, otra cosa, yo esta mascarilla me la he dejado hasta un día, ok me la he hecho en la tarde y como no voy a salir más, me la saco al día siguiente mira como se ve el cabello, ves yo no, no utilizo plancha, no utilizo nada de eso vamos a entrar en materia voy a hacer Cuerpo Latino parto dos huevitos le coloco un poquito de canela para que no te de ese mal olor, ok y le coloco un chorrito de limón vamos a colocarle un chorrito de limón ahora Cuerpo Latino, que voy a hacer, voy a comenzar a batir el huevo mira a ver, comienzo a batirlo completo si usted Cuerpo Latino quiere tener el cabello así como estilo ondulado te lo recomiendo de todo corazón mira como queda, ves ahora esto, primero voy a trabajar una parte Cuerpo Latino, mira a ver usted llega ok agarra una tacita y ahora, que es lo que hacemos sencillo primero me voy al cuero cabelludo me voy al cuero cabelludo primero una parte que entre muy bien al cuero cabelludo y voy peinando voy peinando ok y voy tejiendo vamos a hacer una especie de trenza le coloco a todo el cabello hasta abajo ven y ahora Cuerpo Latino, que hago esto, mira, ven voy a ir tejiendo voy a comenzar a tejer voy tejiendo y voy mojando no te va a dejar el cabello podrido a huevo le colocamos limón y le colocamos canela y así sucesivamente Cuerpo Latino esto te lo dejas por tres horas cuatro horas por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana y verás como se te va a ir tejiendo el cabello te va agarrando estas formas donde creeme que se ve muy lindo esas son las esas ondas son naturales o ese o esa forma del cabello yo no me hago nada ni siquiera plancha nada 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 y de esta manera termino me lo dejo por varias horas si siento que no le eche mucho usted llega se coloca uy por aquí cayó y eso es todo y así me voy al otro lado así que Cuerpo Latino vamos con todos mis amores comentan que Cuerpo Latino